Hola, mi nombre es Natalia Parr. El día de hoy quiero compartirles el libro Mi maestra es un monstruo de Peter Brown. Mi maestra es un monstruo. No es cierto. Beto tenía un gran problema en la escuela. Su problema se llamaba Maestra Kirchner. Roberto. No estorbes, gritaba la Maestra Kirby. A sus lugares, rugía la Maestra Kirby. Los niños que lanzaron aviones de papel en clase no tendrán recreo. Beto pasaba su tiempo libre en el parque, tratando de olvidar sus problemas con la Maestra Kirby. Pero un sábado por la mañana, mientras se dirigía a su lugar favorito, Beto se llevó una terrible sorpresa. Beto quería huir, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Roberto, no estamos en clase. No necesitas levantar la mano. ¿Qué es lo que ibas a decir? Iba a decir, hola Maestra Kirby. Hola, Roberto. Me gusta su enorme sombrero, Maestra Kirby. Gracias, Roberto. Es muy extraño verla fuera de la escuela, Maestra Kirby. Estoy de acuerdo. Hubo un silencio incómodo, y entonces sopló una ráfaga de viento. Mi sombrero favorito. Mi abuela me lo regaló. No permitas que se escape. ¡Lo tengo! ¡Oh, Beto! ¡Eres mi héroe! Quiero decir, fuiste muy amable, Roberto. De nada, Maestra Kirby. Parece que usted le agrada a esos patos. Saben que me gusta grasnar con ellos. Cuac, 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 cuac. Cuando terminaron de grasnar, Beto tuvo una idea. Le mostraré mi lugar favorito del parque. ¡Gimnasia cerebral! Son ejercicios que ayudan a sincronizar tu cuerpo y tu mente, con importantes beneficios para el aprendizaje. Vamos a seguir con la mirada nuestro dedo índice. Simularemos que dibujamos un 8 acostado o bien un infinito. No hay problema si no nos sale bien la primera vez. La práctica hará que lo hagamos mejor cada vez. Ganchos o nudos. Mejora el autocontrol y el equilibrio. Antes de empezar, nos ponemos de pie. Levantamos nuestros brazos hacia el frente con los pulgares hacia abajo. Cruzamos los brazos. Llevamos hacia el pecho. Bajamos los hombros. Cruzamos nuestros pies. Apretamos. Y soltamos. El espantado. Baja los niveles de estrés y ayuda en el aprendizaje. Para llevar a cabo este ejercicio, vamos a separar nuestras piernas. Llevamos los brazos hacia el frente y separamos los dedos de las manos lo más que podamos. Incluso puede oler un poquito. Estando así, llevamos los brazos hacia arriba. Nos ponemos de puntitas. Estiramos lo más que podamos. Respiramos hondo y aguantamos la respiración. Estando así unos 10 segundos. Ahora vamos a soltar echando un grito. Puedes realizar estos ejercicios diariamente. Por hoy, hemos terminado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube como Biblio Parque Márquez de San Jorge. Suscríbete, dale like y compártelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.